Buscando a Frida llegó a su final y aquí te contaré todo lo que vimos en el último capítulo. 1. Rafaela terminó en prisión siendo olvidada por todos. Rafaela falló al intentar matar a Abelardo, así que se dio a la fuga. En el camino mató a un oficial y lastimó en el brazo a Silvia Cantú, pero Martín fue tras ella y le disparó en la pierna, haciendo que Rafaela cayera a tierra. Ella intentó matarlo, pero ya no tenía balas, así que fue detenida por Martín y muy angustiada fue llevada en un auto de la policía. Ella fue procesada y remitida a un reclusorio. Su evaluación psicológica dio como resultado que ella estaba apta para cumplir su condena perpetua. Cuando llegó a la cárcel, ella miró su celda con tristeza. Después de tres años, fue visitada por Abelardo, quien le llevó una carta de su hija Ingrid. Rafaela estaba demacrada y muy envejecida. Abelardo le informó que sus hijos se iban a estudiar a Europa y le dijo que esperaba que ella se arrepintiera de todo el daño que había ocasionado. Rafaela regresó a su celda donde leyó la carta de su hija, la cual contenía palabras muy duras, pues le decía que a ella y a Tomás les costaba mucho perdonarla, así que nunca sabría nada de ellos, pues para Tomás y para ella no existía más. Esto dejó en depresión a Rafaela, quien lloró demasiado junto a la carta. 2. Abelardo no resultó herido por Rafaela, pero Marcela le rompió el corazón. Abelardo resultó ileso del disparo que le dio Rafaela, así que regresó a su casa junto a Marcela y sus sobrinos, con quienes esperaba quedarse para siempre. Él les contó a Enrique que se había dado cuenta de su amor por Marcela y amaba a la familia que ella le había dado y que sentía que el corazón de Marcela ya no le pertenecía, pues la muerte de Frida los había alejado demasiado. Marcela le pidió el divorcio, pero se quedó a vivir con él por el bien de su familia. 3. Marcela eligió quedarse con su familia, pero dejó la posibilidad de estar con Martín en el futuro. Marcela sintió mucho miedo que Abelardo hubiera muerto en el enfrentamiento con Rafaela, así que corrió a buscarlo y lo abrazó aliviada. En la noche soñó con su hija Frida, a quien la vio en sus brazos vestida de blanco y muy feliz. Frida le dijo que ya estaba bien y que siempre estaría para ella. Ambas se dijeron que se amaban y Marcela al fin pudo encontrar su paz, así que fue a ver a Martín para darle las gracias por haber atrapado a la asesina de su hija. Martín le dijo que la amaba y le pidió que se quedara con él, pero ella le respondió que aún no había tomado una decisión, pues una parte de ella quería quedarse con él para siempre, pero la otra parte no le permitía alejarse de su familia. Ambos lloraron y se dijeron que nunca se dejarían de amar. Marcela le pidió un tiempo, pero Martín solo le dio hasta las 6 de la tarde y le dijo que si no le llamaba, él aceptaría su decisión. Cuando llegó a su casa, Marcela comenzó a empacar, pero se arrepintió a último momento y vimos que no llamó a Martín. Ella se quedó con su familia, pero habló con Abelardo y le dejó claro que igual se iban a divorciar y le anunció que retomaría su carrera como periodista. Después de 3 años, ella triunfó como escritora del libro Renacer con Esperanza, inspirado en la muerte de Frida y fue entrevistada por otros periodistas quienes la felicitaron por su éxito rotundo. En la firma de libros, muchas personas fueron por ella, entre ellos Martín, quien la sorprendió mucho cuando le pidió que firmara su libro. Ella se emocionó al ver nuevamente al inspector. Martín le contó que lo habían ascendido y la invitó a tomar un café. Y Marcela aceptó muy alegre. Y cuando le entregó el libro Martín, él vio que decía, nunca he dejado de amarte. Así que miró a Marcela muy feliz. Ambos se sonrieron, pues hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. 4. Antonio se quedó solo, pues Ángel se fue a España. Antonio fue a buscar a Ángel a su departamento, pero el dueño le avisó que Ángel había decidido irse de México y que estaba en el aeropuerto. Así que Antonio fue a buscarlo. Cuando encontró a Ángel, le dijo que no quería que se fuera. Pero Ángel estaba decidido irse a España para empezar de cero y le pidió a Antonio que se fuera con él. Pero Antonio le dijo que no podía abandonar a Gabriela, pues estaba en un momento terrible. Y le rogó llorando que no se fuera. Sin embargo, Ángel estaba decidido a viajar, así que se alistó para irse. Pero Antonio le dio un gran beso delante de todos para intentar convencerlo. Vimos que no lo logró, pues Ángel le dejó claro que ya no quería ocultar su amor y se fue deseándole lo mejor. Antonio lo vio alejarse y se quedó demasiado triste. Después de tres años, vimos que ya estaba en paz con Gabriela y que su hijo Diego lo había perdonado, pues lo invitó a verlo jugar en un partido de fútbol. Y cuando encendió su celular, vio a Ángel con su nueva pareja. Él sonrió y se alegró por él. 5. Gabriela superó el pasado y encontró el amor. Gabriela logró tener una buena relación con Antonio y con su hijo Diego. Antonio fue a visitarla para cuidar de su pequeña hija y la vio demasiado hermosa, pues ella se había arreglado para una cita. Esto nos dejó impresionados, ya que al fin podrá ser feliz con un hombre que la ame. 6. Silvia Cantú se quedó sola intentando olvidar a Martín. La oficial Silvia Cantú fue llevada al hospital para restablecerse del balazo que le dio Rafaela. Allí fue visitada por Martín, a quien le comentó que ya había hablado con la fiscal para ser transferida a otra unidad. Cuando le dieron de alta fue a ver a sus compañeros, siendo regañada por Martín, quien quería que ella descansara. Silvia y Martín fueron felicitados por sus superiores. Y cuando estaba guardando sus cosas para mudarse, Martín le deseó lo mejor y ella le preguntó qué había pasado con Marcela, pero no recibió respuesta, pues Martín fue llamado a trabajar en un caso de secuestro. Silvia se quedó muy triste viéndolo partir. 7. Enrique intentó sanar sus heridas y apoyó a su amigo Abelardo. Enrique se quedó solo, pues aún no supera la muerte de Sasha y sigue apoyando a su amigo Abelardo, quien le pidió perdón por el pasado y comparte su dolor por la muerte de Sasha. 8. Tomás e Ingrid se fueron a Europa para dejar el pasado atrás. Ellos fueron llevados a la casa de Abelardo, donde fueron bien recibidos por Carolina y Laurita. Tomás fue a despedirse del departamento de sus padres. Él recogió sus cosas y le pidió a Abelardo que le permitiera llevarse algunas fotos de sus padres. Él y su hermana perdieron todo contacto con Rafaela. Pero después de años, vimos que Ingrid le envió una carta a su madre, ya que ellos se irían muy lejos para ser felices sin su presencia. Y tú dinos, ¿qué te pareció el final de Buscando a Frida? Escríbeme en los comentarios cómo viviste este gran final. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico.